Está grabando otro vídeo Joder Pues a ver como continúa A ver como termina esto Porque sabía final Porque de verdad es que eso era un final Impresionante para dejarlo tal cual O sea de verdad es A ver como termina Pero Creo que Eso era para dejarlo así Y ya está tío Dios Me ha parecido bestial Me ha parecido bestial De momento me toca los cojones Que no haya muerto Maika Sinceramente Pensaba que O que nosotros íbamos a matarlo O que iba a matarlo Dutch Pero al final ni una cosa ni la otra Y eso Me ha molestado un poco La verdad Me ha molestado un poco Joder Joder Y esto tiene pinta ya de haber pasado No sé Unos cuatro años O así más menos Cuatro o cinco años Por como es el crío Me parece bestial tío O sea es increíble Me ha dado ganas de llorar Vallas veces Ha sido impresionante Impresionante O sea es increíble No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, 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 vale totalmente, a ver cuánto tarda esto parece una especie de epílogo, me da la sensación pero pero es que me da de momento creo que tendrían que haber terminado con la muerte de Arthur y ya, pero vamos, lo pienso muy fuerte, tío, pero muy fuerte a ver cómo sigue y cómo termina de verdad pero pero creo que era un momento magnífico para dejarlo así ah, no lo sabía el uno lo he visto pero ni me acuerdo pero joder, de verdad qué pena qué pena que no sea mi temática favorita, tío si no, Dios bendito y con algunos fallos que tiene para mí que me han jodido un poco la experiencia de juego sería una puta pasada o sea increíble uy, perdón perdón, conejito buenas diaguet de 889 sí, perdón 899 buenas diaguet diaguet hombre sinceramente en principio un mundo abierto de Halo no me no me no me en principio me gustaría pero no exactamente igual que este no exactamente igual que este a este le sobran viajes por todos lados en mi opinión le sobran viajes muchos o como mínima opción de hacer viajes rápido para poder ir a historia saco porque he ido yo a la historia saco y estás todo el rato haciendo paseos con el caballo que a mí no me han gustado Jim Milton I'm delivering some supplies from the store and strawberry ok this is quite a place yes it's beautiful they send everything yeah I think so so partner your boss you looking for hands why you looking for work yeah my wife o sea busca tiene el trabajo de la de la de la frutería y aparte ese trabajo ¿por qué? ¿qué tiene que ver que estés casado como para que seas un buen o mal trabajado? ah amigo que estas son uff amigos que va a tener aquí John que saca y John que saca sus poderes ah pues no hay que perseguirlos en serio ¿en serio? ¿en serio? ¿y qué quieres que haga? ¿tienes pistola? ¿tienes pistola John? ¿qué? ¿y qué? amenazar ah apuñetazos ah ya está ah ya está pensaba que íbamos a pensaba que iban a yo que sé amenazarnos con con revólveres o íbamos a pegarnos sí es para alargar el juego pero pienso que lo hacen de forma innecesaria tío no me ha gustado nada eso y la jugabilidad pienso que es bastante mejorable deja bastante que desea ¿y? ¿y? ¿y qué? menudo cuento dios incluso lancelos que es el cuento el libro que está leyendo su mujer menudo cuentista chaval buena historia ¿qué? lo que no pensaba era que íbamos a controlar a a John la verdad eso no lo no me lo imaginaba no jodas ¿ahora el capítulo 7? ah epílogo parte 1 ah amigo buenas entonces son 6 capítulos entonces son 6 capítulos y 2 epílogos quería recordar que me dijeron 7 capítulos y 2 epílogos coño que caballo más grande ¿no? pedazo de caballo tío es enorme que cosa más grande tío eso John es muy pequeño joder cacho de caballo Dios bendito Dios bendito Pequeños placeres oh se ha equivocado ha dicho John ha dicho John 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 Jim dos semanas solo? ¿no estoy jugando de 3 semanas? y pues me da la sensación de que lo llevo jugando un mes Dios jajaja 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 ah que ya está aquí la mujer afeítate de cojones ay Dios mierda ¿quién se lo ha dicho? claro que si lo que quieren es pasar desapercibidos lo máximo posible claro hacerse el duro pues no ayuda que quera que un inválido mental que no pueda ordenar ordeñar pagas o qué me enseñas y no sé me enseñas hostia tío me cago en madre mía ya haciéndose haciéndose vamos un nombre ya eh y acaba y acaba de llegar ¿de dónde venís? ¿te eres un golpeador? ah oh no 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 yo que va la cicatriz es que me peleé con un ratón jajaja me siento un montón de calor mejor tener un golpeador como tú alrededor eso es por supuesto jajaja vamos a ver cómo te sientes cuando ve a mí trabajar jajaja jajaja hey el nombre es me recuerda a beodisei por cierto buenas que sudas pues bueno te enseño y ya está oh vamos a ordeñar una vaca oh mira esto es como la vida real mira ya así y así y ya está ya sabemos ordeñar una vaca perfecto entre esto y la switch ya somos granjeros ah láncelot que llaman láncelot a su hijo 12 Yo le echaba 10 Entonces ahora han pasado unos 5 o 6 años Coge la horqueta, que es una horqueta Ah, el tridente Ah, pues mira, ahora sé que se llama horqueta ¿Eh? Horqueta Eso Ya lo sé, pero quién sabía que se llamaba horqueta A ver A coger truños Tirar el estiércol Ah, todo, ah, vale Lo que es, es para limpiar esta zona, ¿no? Limpiar esta zona de estiércol Ah, no, solo de estiércol Muchas gracias por seguir, Demian Dressing 55 Muy buenas Hola Dios, qué mierdas más reales, tío Magníficas Casi puedo olerlas Dejar Oye, pues está de puta madre, tío El trabajo no parece de momento muy complicado Y oye, si lo que queréis es una vida tranquila Está de puta madre Le ha aparecido un limón en la mano ¿O lo tenía ella? Qué crack, es un mago Nuestro hijo es un mago A ver quitando mierda que forma de hablar que raro tío con el pelo así Dios bendito que raro que raro es por eso por lo que creo que esto pasa después del 1 por cómo veo a John me da la sensación que es después del 1 ¿esto es antes? o sea, esta parte tú dices que es antes es que en el 1 tiene el toque que tiene el estilo de pelo así largo, melena y tal es como lo tiene antes de toda esta parte y aquí lo tiene corto no sé es por eso por lo que pensaba que esto el epílogo sería sería después ah, la wiki la wikipedia el santo grial de la información yo sí que no lo sé simplemente es es la sensación que me da ¿sabes? a ver así con el pelo corto rancho para principiantes te estás te estás delatando tú solo es que te ha encarado tío eres un mentiroso de pena das puta pena compañero vamos a ver ¿sabes coger un martillo? pues ya está no sé ni que hubiera que estudiar 5 años para saber poner una valla ¿sabes? me das un martillo donde tengo que dar y ya está ¿ves? le das al botón A y ya está y estás poniendo una valla de repente y ya está mueves el stick izquierdo le das otra vez a la A y ya está y yo otra vez y ya está y así se ponen las vallas no, más abajo ahí no tengo ni idea del 1 no tengo pensado jugarlo porque ya lo vi y no me gustó madre mía estamos en Minecraft ahora de repente Dios menudo moonwalk ha hecho pero no tiene que ser fácil ¿sabes? al hacer todo eso es ir a cortar ir a cortar el árbol talas el árbol y hacer la madera sacar la madera de ahí a mano tela, ¿eh? tela, tela tranquilo que estaba poniendo la madera investiga el revuelo del corral buen toro y parece de tranquilizar hostia hostia mierda levanta levanta ¿qué coño te esperabas, John? ¿qué coño te esperas? ¿qué tengo que hacer? ¿esto tiene que pasar o estoy haciendo algo mal? ¡ah! la verdad creo que no lo estoy haciendo bien uy, qué cosa más rara ha hecho la cámara ¿y qué tengo que hacer? tranquilizar ahora eso antes no lo he visto tranquilo, tranquilo ¿y ahora qué voy a hacer? madre mía, tío se han sentado, ¿sabes? se han sentado para mientras nosotros hacíamos esto señor Milton mi placer ¿y tú, señor? bien él solo ha hecho mi cabeza bien ahí está nos vemos luego, Jim Milton no nos vamos a hacer un ranchero de ti todavía toros gallo qué paz, tío qué diferencia respecto a la banda, tío es un estilo de vida radicalmente distinto tres dólares somos millonarios hostia ¿este quién es? ah, vale este es el propietario de toda esta zona, ¿verdad? hey, pa paternidad para principiantes tiene, parece un sheriff o sea, le pones la medalla a lo que es la estrella del sheriff y parece un sheriff este este tío sí ¿y qué va de putas? o qué no sé si no es por negocios que es por placer supongo es lo que dan a entender por favor, no salgas corriendo no salgas corriendo no salgas corriendo ¿ya? qué pequeña joder es el querido, ¿no? qué edad tiene coño qué pequeño es tranquilo, crack tranquilo, crack ¿alguien le ha puesto qué? la cebolla, ¿qué? oh, vamos a asistir a un parto ¿qué edad tiene unos 13 años por el tamaño, vamos por la altura digo yo, ¿no? ¿qué edad tendrá? agota y remaya que hay que montarse a ver y qué hay que hacer para cansarlo correr, supongo vale, eso está fácil a espamear la vamos a cansarlo esto será para que ahora pueda el crío montarlo, ¿no? agotarlo para vuelve con Duncan y deja que monte a Jeremiah a ver ay ah, coño que está ah, vale que es por el otro lado joder tendrá unos 12 años, ¿no? tendrá la misma edad o 14 porque parece un poco mayor que el hijo de John así que supongo que tendrá unos 14 15 años ¿me? un cabrón un cabrón un cabrón un cabrón un cabrón tú estás calmo vale, ¿no? entonces vale yo qué coño sé Pregúntaselo a ellos. ¿Ya? ¿Ya hemos visto suficiente al crío? Hombre, si el caballo ya se acostumbra a él, pues ya está, ya no tiene que haber problemas. ¡Ay, perdona! Perdona, es que es culpa de este. ¿No puedo subir? Ah, vale, ahora sí. Vamos al parto. Vamos a presenciar un parto. ¿Dios, va a explotar? Ah, perfecto. ¿Meter la mano dónde? ¿Dónde? ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Lo siento. Como que lo he perdido. Vamos a ver, estoy subiendo para arriba el stick. Ah, vale, 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 vale. Era pulsar varias veces. Ok, bueno, creo que ella es... Bueno, no estamos fuera de los bosques, pero... Creo que ella puede estar bien. ¡Gracias! Nosotros vamos a hacer una mano correcta de ti todavía, señor Milton. Espero que sea. Gracias. Oh, y señor Milton... Siento libre de hacer un llamado a la casa de algún momento. Quizás incluso ahora. Un bebida para apuntar a nuestro nuevo llegado. Me gusta eso, pero... Mi madre no me espera de eso. Uh, esta quiere carne en barra, ¿eh? Se ha insinuado. Me ha dado la sensación, ¿eh? De que estaba flirteando muy fuerte con nosotros. Sí, ¿no? Es como en plan... Vente por casa, pásate por casa y tomamos un café. Cof, cof. Guiño, guiño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah. Es que no hay otra posibilidad, coño. Tienes que poner los nombres nuevos, ¿sabes? Porque si no... Si... Si estáis por la misma zona, si escuchan el nombre, enseguida... Coño, hostia. Los de... Los de la banda de... De Dutch. Es normal que... Cambiar de nombre. Y el crío está... Parece que está... Yo qué sé. Parece que está un poco tontorrón. ¿Cómo era el caballo negro, tío? Un caballo si ese es el que quería yo antes. Está chulísimo, tío. Lo que me sigue sorprendiendo, tío, es la distancia de dibujado con la calidad que tiene. Para ir al trote, ¿no? Para ir al trote, ¿no? Un toque para empezar a ir al trote. Mantén el... Deprisa, despacio, deprisa. No dejéis que ya vaya demasiado rápido. Esta velocidad está bien. ¿Y cuánto tiempo que estar así? ¿Deprisa? ¿Más? Más rápido. Juegan muy bien con la banda sonora. Juegan muy bien en algunos momentos. Tiene, ahora mismo que recuerde, así... Tiene dos momentados espectaculares con la banda sonora. Pero espectaculares. Uno de ellos aquí, cerca del final. Cuando hemos terminado con... Con Arthur. Ese momento me ha parecido... Brillante. Pero ¿dónde está el río? Yo no sé dónde está el río. Ay, que se nos va. Ah, ¿volver? Vale, vale, vale. Pensaba que íbamos a hacer algo. ¿Ha hecho una carrera? Echale una carrera a Jack. Venga, vamos. ¿Pero ya? Vamos a dejar de ganar. Vamos a dejar de ganar. Que está un poco depre. Así se pone un poco más contento. ¿Cómo corre, chaval? Dios. No, no vamos a provocarlo. Que tampoco es plan. ¡Estamos haciendo, chaval! Supongo que si le provocas. Supongo que le da más caña al caballo. ¡Oh, no! ¡Nos has ganado! ¡No puede ser! ¡Dios! ¡El llanero solitario! Ahora al menos parece que está un poco más contento, ¿sabes? Que estaba... Estaba un poco... Estaba un poco atontado. Estaba un poco atontado. ¡Hostia! Este es... Este es el líder de la banda que está jodiendo aquí esta zona. Pero te estás metiendo en un follón, John. ¡Madre mía, chaval! Creo... Creo que está cometiendo un error, ¿eh? No sé hasta qué punto puede estar cometiendo un error, ¿eh? Dios, chaval, ¿cómo estás comiendo? ¿Cómo estás comiendo, campeón? ¿Y este es el líder? ¡Madre mía, la mujer! Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero, tío, ¿de qué coño vas? ¡De chulo! Pero si te da una paliza. ¿Pero qué coño vas? Encima chuleando, chaval. ¡Pues pasar desapercibido, joder! ¿Qué es lo que queréis, se supone? Es normal que se enfade. Frases de Dutch. ¡Viejos hábitos! Tenemos que volver a encontrar... En algún momento, tenemos que volver a encontrarnos con... Vamos a hacer esta y después la de nuestra mujer. ¿De Milton Cabalga de nuevo? ¿Cómo? Sí, hay un incidente. Bueno, me preocuparon. ¿Me preocuparon? ¿Me preocuparon? Un poco. ¡Yo tengo mucho dinero en este lugar. Y no solo la tierra, sino mi familia. Es, uh... Es difícil de explicar. Entendiendo. Lo haré mi mejor para que te mantenganse, señor. Soy que lo haré. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Justo bien. De hecho, probablemente, volver a ir. Sí, lo sé lo que está. Mirando atentamente el tenedor ¿Qué pasa, Ander, que no le gusta? ¿Qué pasa, Ander, que no le gusta? Que cocina como el culo Al menos eso he entendido Ay, Dios, que duerme con pijama Yo no duermo con pijama, tío Hostio Ha sido Un disparo Hostia Y esto es lo que pasa cuando chuleas Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Esto era una de las cosas que puede pasar Pues que haya represalias Esto es lo que pasa Eso es lo que pasa Supongo que esto lo habrán hecho Por lo que le hemos hecho en nosotros Por ahí es mi traje de superhéroe El sombrero, como no El sombrero es indispensable Para poder disparar bien ¿Dónde está? Ay, no, esto no Ah, vale, está cerquita Como mola el caballo negro, tío Qué guapo Está chulísimo Vamos a tener que volver a ver a Dutch O a Maika, tío Tenemos que volver a verlos de alguna forma, tío Es... No sé Creo yo que tenemos que volver a verlos ¿Qué hay que hacer a ver? Hola Pero dispara ¡Oh, no! Hostia, lo que ha pasado ahí Dios Una superbala Crúbete, cubrete No los veo Hay que avanzar Por acá hay uno Por acá Y a ese caballo Madre mía, los caballos salen corriendo Y dicen, madre mía Están locos Oh, no, perdón Esta gente no ha podido luchar así Hasta que nosotros hemos llegado Jim Milton somos nosotros, ¿no? Sí, Jim Milton somos nosotros ¡Ay! Que ha aparecido por la espalda Este es al que le habíamos pegado antes la paliza, ¿eh? Hostia, nos mata No creo que te... No tiene que ser obligatorio, tío O sea, lo estoy haciendo mal, sí o sí ¿Remedio? No sé si lo estaba haciendo mal Hostia, ese movimiento ha sido súper arriesgado Tío, revéntale la puta cabeza Anda, acabas de matar a 10 personas No me jodas Y le voy a matar, tío Lo siento mucho, compañero O sea, por uno más no me jodas O sea, hemos matado 10 personas antes de venir aquí Por uno más No puede pasar nada O sea, en fin Mírala A tomar por saco, tío Y encima Hablando de nuestra mujer Que le ten por culo Eso sí, necesitamos vida No sé, es que yo ahí realmente no veo otra opción Que dispararle y ya está, tío O sea, ¿te cuestionas, tío? O sea, ¿en serio me pones una...? ¿En serio me preguntas si matarle o no Después de haber matado a 10 personas antes? No le veo sentido El que de noche, ¿no? Dices Ah, vale Pensaba que iba a... Pensaba que iba a echarnos o algo Pensaba que iba a darnos estos problemas O sea, te doy por hecho que entonces esto ha pasado más veces Hostia, qué cara de asco, tío Dios Creo que está enfadada Creo que está enfadada Joder, tío No me jodas Yo creo que ha hecho lo correcto, creo Más o menos Más o menos Coño O sea, cabrón ¿Qué haces, chaval? ¿A qué vas? Ay, Dios No se han ensuciado la ropa ¿Eh? Sí, se ve así Un poco Un poco flacucho Es que creo que le han dado el mismo toque Físicamente Que tenía en Red Dead Redemption 1 Han querido conservar ese Ese toque de delegado que tenía Paternidad para idiotas Sí, sí, es que no sé Joder, ha hecho lo correcto Creo yo Tío Está sucio, ¿no? ¿La cara la tiene sucia o es? Creo que la... Está sucio lo que es la camiseta y las manos Las tiene sucias porque nos hemos caído antes Pero la cara no lo sé Dios, por favor, quiero afeitarme Me voy a afeitar ahora mismo Ha hecho una compra a Amazon Ay, mierda, no podemos ir a afeitarnos Vamos a hacer la misión, obligado Joder Mierda Al lado Está al lado O sea... ¿Vamos a ir a Strawberry Y vamos a ir así? Es genial salir de la casa ¿Eh? Es realmente malo aquí Me gusta estar en la casa, papá Creo que es solo hacer las cosas que te gustas, chico ¿Qué pasó la otra noche Con esos hombres? ¿Los maté? Hice lo que tenía que hacer Para proteger a ti Hombre Yo tampoco diría que mamá se equivoca Yo se lo diría de otra forma Se lo diría de otra forma ¡Oh! ¡Ay, Dios! Un pájaro Pa, ¿sabes? Pa ¿Cómo suena? No sé, pa Ah, le está enseñando a llevar el carro, ¿no? ¡Ya! ¿Estrawberry no es cereza? O algo así en inglés ¿Cereza o...? ¿O algo de esto? ¿Strawberry? Me suena que sí Llega el carro cerca de la oficina de correos Coño, qué rápido, ¿no? Pero me cago en tus putos muertos Que te quites de en medio, tío Que después me busca la policía Por tu culpa Joder Vamos a ver Tienes un camino A tu izquierda Joder Sí, coño Pero... Vale No sé, tío Ya que estoy ahí Vete tú por el otro lado A ver Va a haber problemas, ¿no? Hola Quiero el correo Eh... John Alá Hostia Alá A ese tío creo que lo he visto fuera Creo que estaba fuera y ha entrado Van... Hostia Van a secuestrar al crío Van a secuestrar al hijo Ah, no? Ah, coño Pensaba que iban a... A secuestrarlo Tiene que pasar algo Nos tienen que seguir o algo No tiene... Esa... Yo he entendido que no se ha reconocido El tío que había adentro, eh Me ha parecido evidente De Conjaga Está el rancho Pronghorn Pronghorn Vale, espérate ¿Y dónde está el rancho Pronghorn? Que lo marque Está... Eh... ¿Dónde estaba? Pronghorn Ranch Aquí Es que no sé por qué no lo marca el juego La verdad Ah, vale Es fijo Tiene que... Ah, vale Es... Es obligado por aquí No puedo torcer Hmm Nos van a asaltar Y no tenemos Armas Ah, vale O sea Nosotros no conducimos Simplemente le vamos a decir Más rápido, más lento Acelera Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido A mí tampoco Aquí están Aquí están Aquí va el asalto Que he dicho que no mires alrededor Cojones Dios Dice No mires ¿Dónde? Más rápido Quick! Down! Ok, hijo. Espera aquí. No te mueves ni decir nada hasta que te hablo. ¿Has escuchado? Sí, señor. Seguire. Ok, señorita. Vamos a ver qué te llamas. ¿Qué te quieren con nosotros? Oh, solo queremos tener un chato amable. ¿Tienes John Morrison? ¿Tranquilizar, provocar? Hay que dispararle sí o sí, ¿no? Tranquilizar. Hay que dispararle seguro. Digas lo que digas, hay que dispararle. Seguro. ¿Raonoke? No sé, no me acuerdo. No. No, no me. Eso fue mi hermano. ¡Coño, no jodas! ¿Puede ser este hermano de... ...del calvo que casi mata a Arthur? ¡Ah! Te apunta. ¡Hala! ¡Hala! Y eso solo... Por eso la mujer quiere cambiar de nombre. Por eso la mujer quiere cambiar de nombre, coño. Es comprensible. Sí, están muertos, sí. ¡Joder! Vamos a ver qué... Animar, regañar... Espérate. Animar. ¿Estás muy bravo ahí? ¿Estás muy bravo? Realmente bravado. Se ve exactamente como lo dije. ¿De verdad? Sí. Si no te escuchaste, las cosas podrían ir muy mal para nosotros. Se ha puesto nervioso. Dios, se estaba hiperventilando. Tranquilo. Madre mía, como se entere nuestra mujer Le está dando de otra cosa para que se calme Hostia, Blackwater, ¿de dónde huimos del principio del juego? ¿Quieren volver a Blackwater? ¿En serio? Pues no sé Aquí está el rancho ya, creo Deja el carro en el rancho ¿Este es el rancho? Ah, vale, o sea, es la zona, vale, la zona Está mojada, pero si está dentro de casa Cuéntaselo 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 Ahí está ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Joder, tío, me cago en Dios Que no es mi culpa Que me han atacado ¿Qué quieres que haga? Maternidad ¿Podemos afitarnos? No, ¿verdad? ¿Dejemos? No, no, no No, no No hay nada Hostia, la mujer La mujer rubia No. No debería aceptar. No. No. Creo que no debería aceptar. Debería de quedarse aquí. Y ya está. Creo que no debería ir. ¡Ay, Dios! ¡No jodas! ¿En serio se ha ido? ¿Se ha fugado en serio con el hijo? No jodas. Tengo un hijo. ¡Tengo un hijo! Y te amo a nuestro hijo suficiente que no puedo tenerlo alrededor mientras estás así. Tengo tantos sueños, John. Esperaba que te cambiara. Todos vimos lo que sucedió a ellos que no lo hicieron, pero tú... La parte de ti es hellbent en terminar de la misma manera. Y te amo demasiado para ver eso no más, Abigail. Le está pasando lo mismo que le pasó a Arthur con su novia. Le pasa lo mismo. Un pijama. Ah, entonces sí, entonces es después. ¿Dónde está su esposa, Milton? Se ha ido. No. 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 ¿Tienes que se ha ido? ¿Te encontré con una chica de la chica? ¿O o escuchar más chicos, por ejemplo, por ejemplo? ¿Quién eres, Jim Milton? Soy un hombre de familia. ¿Puedo hacer una arma? Claro. ¿Los hombres me dispararon? Solo interesados. Eso es todo. No hay nada interesante. Si te encuentras la discuración sobre la casilla de un hombre es la pena de tu tiempo. No creo que no. Hay trabajo que se ha hecho. Si te ha ido, también. No voy a nada. Estoy aquí para trabajar. Voy a salvar dinero y darte lo que quiere. ¿Qué quiere? Quiere un lugar de su propio. Se dice que encontró un plato en la Hope de Beatriz. ¿Tú? ¿Un ranchero? Seguirás. Probablemente. Manténse ocupado. Hazle tu mente. Vale, parece que no podemos afeitarnos. Pero bueno. A ver. ¿Puedo guardarlo? Estamos ya cerquísima del final. Pero cerca, cerca, cerca. El 80% supongo que... Esto supongo que... Faltará el 20%. Hostia, pues entonces falta un derecho, ¿no? Hostia, entonces falta un derecho, ¿no? Si hay que llegar al 100% de la historia. Falta un poco. A ver. ¿Cómo puedo guardarlo? ¿Dónde era? ¿Jugador? No, jugador no. Historia. Vale, no podemos guardarlo. Pero bueno. Tiene guardado automático esto, ¿no? Es que el sistema de guardado de este juego tampoco me termina de... No sé. que es poner vallas. Ah, mío. Vale. Maíz. Unos meses después. No sabía que estaba mal de ti. Me convertí en un buen trabajador, Jim Milton. Oh, gracias. Significa mucho. ¿Crees que puedo hablar con el señor Geddes? ¿Vale a ver si él está abierto para ofrecerle algunas guías? Estoy seguro que él estaría feliz de escucharte al menos. Gracias, señor Dickens. Pues nada. A ver. Yo voy a dejarlo ya. Espero que se haya guardado. ¿Por qué no me da opción? Tendrá guardado automático, ¿no? Esto. ¿Qué hora es? ¿Qué pone? Bueno, se ha guardado hace 8 minutos. Pero bueno. Así que nada. Yo corto ya. Muchas gracias por estar ahí y hasta luego. No. 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 Gracias.